Hemos tenido algunas fallas y pues bueno, vamos a arrancar con lo que es analizar un poquito de lo que fue la conferencia de la lucha libre de AAA acerca del evento magno que tiene cada año. Recuerden que el evento pasado, Triplemanía número 28, se llevó a cabo en diciembre. Ahora ya lanzan la fecha oficial para esta Triplemanía. Que va a ser la Triplemanía número 29. Entonces va a ser a las 8 de la noche. Le confirmamos de que se habló acerca de la alianza con algún streaming, con alguna televisora. Va a ser a través de Cinépolis al parecer y comprando el boleto para asistir a la arena. Ya para arrancar bien acerca de lo que es esta conferencia, bastante extraña porque no se dio en vivo. Se grabó, se fueron anunciando solamente las luchas hasta que luego a través de YouTube se subió a la conferencia. Que nos diga aquí Ricardo, que le parece la lucha entre Fabi Apache y Diona Purrazo. Me parece muy atractiva con esta finalidad de que la que gane se lleva a los campeonatos. Pues bueno, es muy buena la visión de hacer este campeonato para que se vaya compensando un poquito las demás luchas. Ahorita de las tres luchas, una ya sabemos prácticamente quién va a ganar. De las mujeres, pues ahí sí como que todavía no hay bien definido quién pudiera ser la ganadora. Ambas pueden ser las ganadoras y eso creo es el mayor deleite ahorita del público. Que no sabe si irse con Melón o con Sandía. Así es y la verdad sería muy interesante ver a Fabi Apache con un campeonato de impacto. Con un campeonato fuera de México, porque si yo no recuerdo no tiene algún campeonato fuera de México o de Impact Wrestling. Pero sería bastante interesante que ella tuviera ese campeonato. En cuanto a Diona Purrazo también es una excelente luchadora. Por algo ha estado en las mejores compañías también del mundo. Va a ser un excelente encuentro y creo que por eso le buscaron a Fabi Apache. Porque Fabi Apache es de mucha calidad. Sabemos que hay otras luchadoras en AAA, pero si hablamos de calidad, la tiene Fabi Apache. Entonces creo que AAA no se equivoque en esa lucha. Espero no involucren a más personas para que esa lucha se dé de la mejor manera. Porque luego sacan de la manga a anunciar un tercero, a anunciar un cuarto luchador. Entonces es ahí donde a veces la lucha pierde sentido. No sé qué piensa usted Ricardo. Así es, o meter a su seco, porque luego las luchas de campeonato o de cinturón se definen por los secos. Siendo que ellos no tienen nada que ver en las luchas, pero son los que andan definiendo los campeonatos o las victorias. Así es que esperemos si se hacen secos. Y pues de referee, pues si meten al hijo del tirante, pues va a estar fea la situación. Si meten al Piero, pues igual y ya, está un poquito equilibrado. Pero si meten al chocolate amargo, no. Ya, cuando anuncian al referee ya dicen, no, va a ganar esto o va a ganar el otro. Y es que siento que ya está quemado el cartucho del hijo del tirante. Del referee rudo, atacando a Fabi. Ojalá no suceda. Sabemos igual lo que es triple A, pero ojalá no suceda. Porque mancha la lucha. Luego te causa un disgusto. Porque las luchadoras están dando excelente combate y que luego suceda ese tipo de cosas, mancha la lucha. A mi parecer, hay un 50-50. En esta lucha no hay nadie claro quién va a ganar. La verdad. Está equilibrada la balanza. Pero si hablamos a usted Ricardo, ¿a quién le gustaría que ganara? Pues obviamente a la coterránea, a Fabi. Sí, a mí igual me gustaría que ganara Fabi. No solamente por este emblema de que es mexicano y todo. Pero me gustaría que para su trayectoria tuviera un campeonato internacional de otra empresa. Y si se diera la oportunidad de que pudiera luchar en impact, a lo mejor un corto periodo. Pero sería interesante ver a Fabi Apache como campeona de las knockouts de Impact Wrestling. Porque le vendría bien la calidad. La calidad la tiene para ser campeón en cualquier empresa. Y creo que puede ser una gran lucha. En cuanto a la segunda lucha que anunciaron, Kenny Omega contra Andrade, el ídolo. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues ahí sí va a ser un tete a tete bastante bueno. También no sé quién va a ser el ganador. El ganador va a ser el público. ¿Por qué? Porque va a ser una pelea sin cuartel. Un tete a tete bastante bueno. Y es uno de esos muy buenos. O sea, son dos pesos pesados. Que bueno, han demostrado que tienen lo suficiente para poder pelear por ese campeonato. Ese mega campeonato. Que los pondría en el pináculo de la AAA. Así es. Y la verdad es que hablar de Kenny Omega, de la lucha que dio en contra del Aredo Kid, de Dragon League, del mismo Fénix cuando le arrebató el campeonato. Y sabemos también de la calidad de Andrade. Y pues la verdad va a ser una lucha bastante tremenda. Muchos piensan que debía haber sido la lucha estelar. No sé qué piensas tú, Ricardo. Pues si yo le hubiera dado más beneficio de ser con lo que cerráramos el cartel, esa pelea. Esa pelea. Porque esa pelea es para... Es de grandes ligas. De altos vuelos. De altos vuelos. Sí, la verdad, si triple manía no había lucha máscara contra Cabellera y la Estelares Andrade contra Omega, no le pide nada. No habría necesidad de una lucha de apuesta. Porque se está disputando el campeonato titular, el más grande que tiene la empresa. Y no lo están disputando cualquier luchador, lo están disputando dos grandes, dos de la élite. A través de un video, Omega dice que está a un paso más, está a un nivel más alto que Andrade. ¿Piensa usted igual que Omega o piensa que están igual? Bueno, pues la moneda está en el aire y tan bueno el giro como el colorado. O sea, ahí sí no podría yo aventurarme y decir, ¿va a ganar esto o va a ganar el otro? Porque, pues sí, son huesos duros de roer. Tienen lo suyo y sí van a ir con todo. Entonces, Andrade ha pisado aquí, ha pisado allá. Y el otro también ha pisado aquí y ha pisado allá. Entonces, ya sabe la calidad de la melcocha. ¿Y a usted qué le gustaría que ganara? Pues aquí me agradaría que ganara Omega para poder mandar al ídolo o a quien quisiera a Estados Unidos y allá ganarlo. Porque sería más beneficio o más orgullo haberle ganado a uno allá en su país. Eso es lo que yo pienso y lo que me agradaría. Honestamente, me agrada mucho ese Rocardo Castro. Mirando su lucha estelar actual, sí debería ser una lucha estelar en Candade Omega. Sí, la lucha estelar pudo haber sido esa. No habría necesidad de otra lucha de máscara contra cabellera, de meter a ocho en una jaula. No habría la necesidad de estar teniendo a dos grandes de la élite. Y la verdad, yo también voy con Kenny Omega. No desprestigio lo que está haciendo Andrade. Pero la verdad, sí siento que Omega está un poco más activo. Tiene más inspiración porque tiene varios títulos. Entonces, va un poco más inspirado. Creo que también vamos a llamarle, entre comillas, un repunte a Andrade si gana el megacampeonato. Porque sí, sale de WWE, pero pues en cuanto a luchas no ha estado muy participativo. Se ha anunciado en diferentes carteleras. Pero el tener el megacampeonato es decir, bueno, salí de esta empresa, soy campeón y ahora sí que venga quien venga. Porque hay muchos luchadores que están pidiendo oportunidad de poder luchar en contra de Andrade. Y no nos vaya a caer de extraño que el Rush lo veamos ese día ahí en la arena. Porque ahorita no le están dando muchas fechas. Está de cierta manera disgustado con Ring of Honor. Así es que no descartemos la posibilidad de que aparezca el carnalito de Andrade. A lo mejor y puede ser factor. Digo, ese pudiera ser a lo mejor un as bajo la manga para Andrade. Pero bueno, la moneda va a estar en el aire y ese día va a haber una sorpresa con el toro blanco, con Rush. Sí lo creo muy, muy fehaciente eso de que vaya a haber una sorpresa por parte de Rush. Bueno, perfecto. Lo que no nos va a quedar duda es que va a ser una gran lucha. Es correcto. Va a ser... El público va a ganar. Nosotros vamos a quedar emocionados de esa lucha. Esperemos que no suceda lo del referee, que no haya alguien... Que no pase algo más porque... Creo que en la lucha del Arendo Kid contra Omega, sí hubo como una pequeña intervención a favor de Omega. Al final no manchó tanto la lucha, pero se disfrutó mucho. Fue una gran lucha y sabemos que en triple manía no va a ser la excepción. Saludos a Skullman. Y ahora vámonos a lo que es... Saludos a Golden Eagle también. Vámonos a la lucha estelar. Psycho Clown en contra del veneno negro Rey Escorpión. La pregunta... Hasta como dicen, hasta la pregunta ofende. Pero Ricardo, ¿quién gana en esta lucha? Digo, ya lo sabemos, todo mundo... Si nos dieran el valor del boleto por lo que vamos a ver... Cállese los ojos. No, sabemos que Psycho Clown va a exponer la máscara, pero no la pierde. Ahorita el Psycho Clown es el estandarte, lo que mucho tiempo fue la par. Así es, y la verdad no va a perder la... Tampoco desprestigio la cabellera de Rey Escorpión, pero no la va a perder con una cabellera. La máscara de Psycho Clown. No sé qué quiso hacer triple A con este movimiento. Pues creo que... ¿Tiene algo que comentar? Sí, es que creo que aquí la situación es de que este señor pues ya se quiere retirar, ya se quiere ir. Ya se quiere ir. De la triple A, entonces a lo mejor le dijeron, ¿sabes qué? Pues échate este tiro y ya si quieres te vas. Entonces, ¿qué hicieron? Esta era una rivalidad de hace tres años, cuatro años. Y ahorita la quieren revivir como que el público. Quiero entrar dentro del público. Ya no nos llenan la pupila ese reto o ese tiro. Sí, a través de las transmisiones que ha tenido triple A de Space. Se han dado esas luchas, pero recordemos que no todos ven Space. Que después salen diferidas dos semanas. Creo que a lo mejor van a calentar tantito de aquí para allá lo que va a ser esa lucha. Pero sí, cuando la anunciaron dije, bueno... Algo va a lanzar triple A en plena lucha, al final de la lucha, para quitar ese amargo sabor. Porque yo sé que hay muchos fanáticos de Psycho Clown. Adelante. Pero sabemos que esta lucha sí es bastante predecible. Sabemos lo que va a pasar. Y nosotros no somos como que super analistas o conocedores. Pero la gente lo sabe. La gente sabe quién va a ganar esa lucha. Dice, ojalá guarden una sorpresa muy grande en la lucha estelar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Triple A lo sabe. Que la gente sabe quién va a ganar. Y algo se va a tener guardado para esa lucha. Recordemos que la siguiente triple manía es la 30. Y recordemos que en cuanto a aniversarios, los números cerrados siempre son importantes. El 10, el 15, el 20, 25, 30, 35. Siempre ese tipo de numeraciones son las importantes. Algo va a pasar para la triple manía 30. Que va a faltar un año. Pero así como muchos dudaron de la lucha de Wagner contra Saiko. Cuando se dio el reto. Yo recuerdo ver muchas opiniones. Que Wagner no iba a llegar. Que se iba a rajar. Que al final de cuentas no se iba a hacer. Y miren lo que pasó. Wagner está sin máscara. Desgraciadamente. A mí no me agradó que Wagner perdía la máscara. Pero bueno. ¿Qué cree usted? Ricardo y usted aficionado que ve esto. ¿Qué va a pasar ese día en la lucha estelar? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a aparecer? Para quitar un poquito de ese amargo sabor que es la lucha estelar. Pues yo creo que aquí la sorpresa va a ser no tanto quién la pierda. Sino cómo la va a perder la cabellera. Porque van a traer unas muy difíciles sobre la manga. Bueno, bajo la manga. Digo, ya metieron una vez un tabicazo, ya metieron martillos, ya hicieron eso. Y no lo dude, caballero, que en esta se vaya a vaticinar un duelo de máscara contra máscara. Suena muy ilógico. Pero como se han dado las situaciones, que sea un duelo de azules. Ok, ok. Un duelo de azules donde el maestro Blue Demon le vaya a toser de frente al DMT azul. Ok, ok. Ese es lo único que pudiera salvar la lucha de apuestas. Que de repente llegaran ellos a mover la balanza un poquitín. Y que entre dimes y diretes, y ya lancen el reto. ¿Sabes qué? Vamos máscara contra máscara y dentro de un año nos vemos aquí. Eso, para mí, pudiera ser lo que salvaría la triple manía 29. Y dejarlo bien calientito para el 30 aniversario. Que de igual manera, sabemos que la rivalidad de DMT azul y Blue Demon, se está calentando en el ámbito independiente. Pero yo no creo que la lucha de máscara contra máscara se dé en el terreno independiente. Yo la verdad, hay mucho en juego. Para que la lucha se lleve a cabo en una arena independiente, no. Porque a veces, de que se va a llenar, si hacen eso en el terreno independiente, se va a llenar. Hasta arriba. Puedes poner los precios que quieras, se va a llenar. Pero al final de cuentas, no va a ser lo necesario. Entonces, creo yo que pinta para una empresa, esta lucha de apuesta. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre, no va a ser esa. Blue Demon, al parecer, tiene mala relación. Vamos a llamarlo así, porque no se le ha visto para nada. Ni en algún evento, ni para la leyenda azul. Que también ahí tienen un dimi-direte. Y pues DMT viene saliendo del Consejo Mundial de Lucha Libre. No creo que regrese a tener una lucha de apuesta. Puede ser que sea triple A. Pero para mí, el terreno independiente le va a quedar muy chico a esa lucha de apuesta. No sé qué pueda pasar en la lucha estelar de triple manía número 29. Pero sí, es muy predecible. Algo se tienen guardado. Algo va a pasar para la triple manía número 30. No sabemos quién pueda llegar. No sabemos quién pueda aparecer. También siento yo que si meten de aquí a la triple manía, se les ocurre a triple A meter una tercera persona, también es mejor que lo dejen solos. Sí, así es. Sí, así es. Sí, porque... ¿A quién pudiera usted meter en esa lucha? En esa lucha. ¿Chesman? Chesman. Olvídelo. Olvídelo. ¿Pagano? Pagano. Tampoco. Tampoco. ¿A quién más le pudieran hacer? ¿Meter a un Rey Fénix o a un Penta? O a un Penta. No más no. Entonces, esto están orillándolo ellos mismos a que sea un tiro uno a uno. Y que no haya un tercero inmiscuido metiche que, conociendo a triple A, igual le meten al vapor a algún metiche. Alguien que quiera estar ahí y sea el pagano. Total de que no vaya pagano, pero no de pagano de luchador, sino que sea el que vaya a pagar los platos rotos. Y... Así es. Se conserve la cabellera de Scorpio, la máscara del otro, y el otro por metiche que pierda, no sé si sea máscara o cabellera. Ahí sí. Esperemos que no pase, porque si ya el tiro está cantado mano a mano, que sea mano a mano. Yo pensaba que inclusive la lucha sí podría darse de apuesta, pero entre Saiko y San Adonis, que es la rivalidad que tienen en Estados Unidos, y que en Rey de Reyes parecía que eso implicaba. No sé qué pasó, si ese era el plan o algo cambió. Pero pues bueno, dice Rocardo Casco, yo también creo que esa sería la sorpresa. Hay un máscara contra máscara de Blood Demon y DMT. Sería una lucha toda para la triplemanía 30. Si sucede una lucha entre DMT y Blood Demon Jr., muy difícilmente se lleve a cabo en el terreno independiente. Y pues bueno, otra de las cosas, otro de los comentarios que ha surgido son los precios. ¿Qué piensas acerca de los precios de triplemanía? Elevadísimos, mucho, muy elevados. La vez que le comento que Fever cuando fue carístico contra el Rey Misterio Jr., a mí me costó en ese entonces 920 pesos en la novena fila. O sea, a 9 filas del ring y ahorita está 7 mil pesos a nivel de ring y a 3 mil y cacho a lo que es el ring general. Sí se me hace muy exorbitante ese precio. Pero bueno, tienen que recuperar su lana, ¿no? Pero sí se me hacen muy excesivos los precios. Sí, ya para pagar 7 mil sí está muy caro. No sé qué más pueda ofrecer AAA para desquitar ese boleto. Porque hay boletos más accesibles, hay de 200, pero sabemos que no es a total de la capacidad. Entonces son muy pocos boletos de 200, son muy pocos boletos de 400 y así sucesivamente. Pero sí, algo cariñoso y lo van a recuperar también a través de Cinépolis. Supongo yo que se van a poner las pilas para que se transmita en todo el país. Para seguir... Que bueno, si Triplemania 29 no pasa por otro lado, más que asistir al evento. Y Cinépolis, obviamente sí tendría que recorrer al cine. Sí, sí estaría dispuesta. Y sí van a recuperar su inversión. Digo, un boleto en el cine en ese entonces, pongámoslo accesible, 200, 150 pesos, al 30 o al 40% de la capacidad de las salas, pues sí se llevan una lana por un cine. En los complejos tenemos de 10 a 15 salas y ya es algo razonable. Y luego todos los conjuntos que hay en México, en la República Mexicana y en otros países, pues eso ya es una recuperación bastante considerable. Y siento que si Cinépolis le metió lana o le metió inversión a esto, tiene que meterlo por todos lados. Digo, sí, sí van a recuperar mucho porque si hacemos memoria, lo que es Cinémex pasaba sus lunes de noche de fútbol americano y recuperaban. Y nada más lo hacían en una sala de un complejo. Digo, y hay más aficionados a la lucha libre que al fútbol americano. Entonces sí, sí creo que va a ser mucha opción para más de una familia. Que llevo a mi hijo, que llevo a mi hija, a mi esposa, y me sale más barato pagar, no sé, mil pesos por todos, que pagar un dineral por ir a ver la pelea en vivo o las peleas en vivo, más aparte los chuchulucos, lo que es el estacionamiento. Me voy a llevar más de dinero. Sí, porque imagínate tener una familia de tres, cuatro personas y de a siete cada boleto. No, es un dineral. Ahorita estaba pensando que también pudiera ser que lanzaran esta rivalidad que ya tiene muchos años, de la L.A. Park contra Blue Demon, máscara contra máscara. Pero ahorita como está el señor L.A. Park, no lo creo factivo. Pero pudiera ser que en sus sueños retorcidos también hicieran esa pelea. Y creo que también por algo se guardaron a Rush con algo con L.A. Park, por la misma situación de L.A. Park, porque no está programado, está delicado de salud. Esperemos que se recupere pronto. Y por eso se guardaron, porque para la triple manía número 27, L.A. Park ataca a Demon y le dijo que no era así ganar a la forma que ganó. Para la triple manía regia se apuntaba de un mano a mano o algo que al final de cuentas no sucedió. Se fueron aplazando ciertas cosas. Pero bueno, en el mundo de la lucha libre todo puede pasar. Y vamos a ver qué sucede, cuáles son las otras luchas. Y pues bueno, de estas tres luchas, para mí son dos aciertos, un error de triple A. Y bueno, me agradaría mucho que esta vez rectificaran el error garrafal que hicieron en la otra triple manía, o no me acuerdo si fue triple manía o la regia, que pusieron el campeonato femenil e incluyeron a Pimpinela y a esta mamba. Yo no tengo nada en contra de ellos. Pero, si son mujeres y es un torno femenil, deberían de haber sido puras mujeres. ¿Por qué no hacer una copa de exóticos? Digo, el roster de exóticos no es muy amplio ahí en la triple A. Pero sí se me hizo así como un premio de consolación hacia los exóticos. Ah, pues mételos en la lucha femenil. Y eso lo vengo yo diciendo desde hace mucho tiempo y más de una gente me ha atacado. Es que son luchas libres y pueden pelear contra hombres y mujeres. Entonces, yo no estoy discutiendo eso. Yo lo que estoy discutiendo es que cómo es que a Pimpinela y a mamba las invitan a un torneo femenil. Digo, podría haber sido un torneo exótico o un torneo mixto, que es un cinturón mixto, más no un torneo femenil. Si te llevas el cinturón, vas a ser la reina de las féminas. O sea, no se me hace a mí lógico. Pero bueno, eso fue cuestión de la triple A y eso sí es una de las cosas que siempre le voy a echar en cara a la triple A. Fue la triple manía pasada en diciembre, la triple manía 28 y fue la copa triple manía. Creo que tampoco hubiera sido mal si hubieran dejado copa triple manía y entraron mujeres y exóticos. Fue este campeón de la copa triple manía. Te ganaste la copa triple manía sin ponerle alguna etiqueta femenil, mixto, varonil, como sea. Pudieron haberla hecho mixta y si hubiera quedado mejor, si hubiera ido con una mejor sabor de boca la gente, decir, bueno, tuvimos de todo, pero esto fue lo que se dijo. Entonces, sí, como usted menciona, a lo mejor fue como de, bueno, ya no hay lugar donde ponerlos directo a la copa. Pues bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haber aceptado esta plática. Saludos a Skullman, a Rocardo Castro, a toda la gente que nos ve. Gracias por apoyarnos. Algo que quieras agregar, pues nada, que sigan viendo estas transmisiones donde se habla de todo relacionado con la lucha libre. Lo bueno, lo malo y lo peor. Así es. Mañana tenemos una transmisión a las 8 de la noche y posiblemente el jueves tengamos unos invitados. Entonces, estén pendientes de todas las publicaciones. Gracias, Ricardo, que tengas una excelente noche. Gracias, igualmente. Saludos a todos y cuídense. Cuídense.